Gente bonita, los invitamos a bailar haciendo la pizza De Torrón, Coahuila, México y el Retiro, Colombia El puro folclor Colombian, Colombian, Colombian Vengan a hacer el baile, vengan a hacer el baile Pollo Bagote, a bailar la cumbia Vengan a hacer el baile de familia, sabroso Mil pasiones gocer Para el señor Juan Estrada Juan Leone La cumbia se fue sana, ya que bailé con ganas La cumbia se fue sana, ya que bailé con ganas Y eso para todos los bailadores y bailadoras Y vengase a bailar y disfrutar Esto es la música de sus amigos El puro folclor, el puro folclor Y nos vamos bailando hasta Ciudad Juárez Y hasta Guadalupe Victoria, oye Para mi Angelito Y hasta Francisco Ibadero de Chávez Y la Pancho Colombia Es el puro folclor Colombian, Colombian Y la Pancho Colombia Y la youtube Y la nuestra Y la nuestra Y la nuestra Y la nuestra ¡Buenas abrazos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Puro movimiento de cadera! ¡Ay! La cumba son pasanas, ya que bailen con ganas La cumba son pasanas, ya que bailen con ganas La cumba son pasanas, ya que bailen con ganas Toda la racita bailadora al centro de la pista Venga hasta el centro de la pista a bailar la cumbia Colombiana, colombiana Ahora viene Tommy Martínez En su acorde mágica Desde San Pedro a las colonias México Fíjate sabroso Y la familia Serrano Desde Monterrey, Nuevo León Jocolo Bosa Para la raza de Juanito Cercé ¡Jueva! 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 Chica de ritona Báilele sabroso Para bailar y gozar La manita arriba que se ve ese ambiente Arriba, arriba, arriba Esa mano arriba Y la raza del barrio joven Y así suena el puro folclor Esa noche, en vivo En el retiro Colombia El grito de las solteras El grito de las vírgenes Y bueno, amigos ¿Y a dónde están las mujeres en esa noche? El grito de las vírgenes Ya empezó el baile, ya empezó el baile, gente Véngase, véngase al centro de la pista Noche de 15 años De Genia y Juliana Al centro de la pista Claro que sí, estamos dando inicio A esto que es el segundo musical Para todos ustedes, familia bonita Y aquí ve el retiro Colombia Y ve todos los ranchos y con vecinos Recuerde que todos están invitados A la baile esta noche De parte de las dos señoritas quinceañeras Y de sus señores padres Y de toda su gran familia Así es que toda la racita Véngase a bailar y a disfrutar esta noche Cuarto Con los racitas con la manita arriba La manita arriba Solo son Arriba, arriba Arriba, la mano arriba Ya, 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 ya Oye, Juanito, la gente Más fuerte, más fuerte El grito de las mujeres Hacia Centro de la Pista Bailar, familia Porque llegó el riego y sabor Del puro goleador Colombiano Filmación en Cossel Se está grabando el evento para YouTube Va a aparecer en todas las plataformas digitales En el Retiro Colombia Familia Rodríguez, con Pararon Con la manita arriba, con la manita arriba Y la bulla Saborzote Eso, de los temas bonitos para todos ustedes Temas 100% de la música colombiana Sin más y más vamos a bailar y disfrutar Se llama la auténtica y original Tostadita y dice Gumbia, 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 gumbia Oye pela y los calaveras Es todo ¿Dónde estás que no te veo? Al centro de la pista Al centro de la pista Que se vean las polvaderas Venga a saludar, el sabroso Bailadores y bailadoras Al centro de la pista Los alapanotes Y dice Y queremos ver a toda la racita que anda bailando esta noche Con la mano arriba Toda la raza de aquí del Retiro Colombia Con la mano arriba Vamos con todos Con la mano arriba Tirando barrio y eso La mano arriba Y arriba Y arriba Y arriba esa mano Arriba 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 Y el grito de la raza del Retiro Colombia Avanza el Urso Avanza el Urso Y el audio internacional El Vega Gózala, gózala Allá están cachetones, vénganse a bailar y disfrutar Gente bonita al centro de la pista El baile es para ustedes, es que disfruten Sabroso, sabroso, gente bonita A bailar y gozar Oye, Junior, para las chicas guapas de San Rafael Un saludo cordial Oye, güera, cómo lo gozas Sabrosura total esta noche aquí en el Retiro, Colombia ¿Dónde está que no se ve palote? Tomás todo Y la gente, la brisa, no sé cómo lo baila y lo goza Sabroso, Rigo O sea, santo Y eso es para que lo goces Y ese es tu cumbia Juanito Rangel Y alzao que la Goma City Sabrosura total Güey, güey, güey No es el baile, no es el baile, no es el baile sabroso Güey, 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 güey Y la bulla, el niño, no es el baile, no es el baile, no es el baile, no es el baile Y eso es para que lo ates, no es el baile, no es el baile, no es el baile Y eso es para que좻 사람, no es el baile, no es el baile zoals la月 selecciona Se lo enviamos, báilele, esto que dice así Vamos a bailar Cumbia, cumbia Por siempre Voy a ver la cumbia, 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 cumbia Con un trajito, me da la vela Con un trajito, me da la vela ¡Cuídese! ¡Cuídese, mera! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Con un trajito, me da la vela Y eso es El puro julplur Y el meluquero del sabor ¡Revíjese, enamor! Y como lo baila y lo goza Las parejitas de esa noche ¡Suéltala pa' que se defienda! Oye, Víctor La capocha Nadie Baila, baila, baila Y así lo baila toda la racista del Retiro Colombia De San Rafael de arriba Y de Rosita Guavila, claro Baila, 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 baila ¡Sabroso! Los niños bailadores Luis Maquías Y el Daniel Salacristo La Raza de San Marcos Allá nos vemos el 30 Baila en la cumbia Baila en la cumbia Con un trajito, me da la vela Con un trajito, me da la vela Baila en la cumbia Baila en la cumbia Como un trenito, como un trenito, como un trenito ¡Hueva, hueva, 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 hueva! Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Están con pie sabrosa que se echó muy popular Están con pie sabrosa que se echó muy popular Por las tardes a la playa ya te vas Por las tardes a la playa ya te vas Pues los mulatos ya te esperan pa' bailar Están con pie que se echó muy popular 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 Oye, ricosito Y la raza de San Pedro Para bailar Como lo baila y lo goza Y eso es en vivo El puro con flor Desde el retiro, Colombia Para bailar y gozar esta noche Noche de 15 años Sabroso, sabroso Ahora Billy y Jasmine Saludo cordial Oye, Chato Babón Y sus cuerdas mágicas Rineando Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, vena pa'l hotel Oye, negrita lindamente vamos a bailar Oye, negrita lindamente vamos a bailar Esta comienza brosa que se echa muy popular Esta comienza brosa que se echa muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Que por los mulatos ya no se echa pa'l bailar Esta comienza brosa que se echa muy popular 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 Hueva, hueva, hueva Guadalajos José, baile sabroso, se curva flor Guadalajos José, baile sabroso, se curva flor Sobre, 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 sobre Y como se baila y se goza En el retiro Colombia No, 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 negra Pócele el centro de la frisa Sáquenle tierrito al polvo Gerardo Salazar Sí, 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 no, 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 no La cumbia rebaca, la cumbia rebaca, rebaca, rebaca La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar Las tienen que bailar, las tienen que bailar, que bailar, que bailar Las tienen que bailar, las tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para adelante cumpliendo peticiones para que sigan bailando las mujeres, las mujeres, las mujeres. También que sigan bailando los hombres, los hombres, los hombres. Para que sigan bailando los viejitos, los viejitos, los viejitos. También que sigan bailando las viejitas, las viejitas, las viejitas. Para que sigan bailando los niños, los niños, los niños. Para que sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Muévelo, 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 muévelo Oye familia Rangel Y a San Guadalupe Victoria Saboroso, sabroso Algo baila la quinceañera Véngase, véngase, paga Porque la baila es sabroso Muévelo, 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 muévelo Cuenca Y dice Oye Mir Baila, 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 baila Aura Sur, aura Sur Sí La cumbia rebaja La cumbia rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tiene que bailar, la tiene que bailar, que bailar, que bailar La tiene que bailar, la tiene que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para el arte comprando peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres También que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Para que sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos También que sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas Para que sigan bailando los niños Los niños, los niños También que sigan bailando las niñas Los Niños, los Niños Muévelo, 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 muévelo sabroso Pero un bailador que se venga con la Quisellera bailar sabroso Venga, ese lo 29 Si, 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 Oye Víctor Gloria, saludo cordial Baila, 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 baila Si, si, si Y el ingeniero internacional Un aplauso para las quinceañeras, están bailando sabroso Es su fiesta, claro, así aplaudenles sabroso Hueva, 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 hueva Hueva, 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 hueva Tu la manita arriba, la manita arriba Tu el retiro Colombia, sabroso, gola baila Hueva, hueva, hueva ¡Hey! ¡Hey! Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia ¡Ay! ¡Qué bonita se ve bailando! ¡Ay! ¡Qué bonita se ve gozando! ¡Ay! ¡Qué bonita se ve bailando! ¡Ay! ¡Qué bonita se ve gozando! Marisol se ve gozando Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia ¡Y eso! ¡Cómo lo goza! ¡El retiro Colombia! ¡Hueiva! Hueva, hueva, hueva ¡Mueva, hueva, sabroso! ¡Muevalo, muevalo, muevalo! ¡Muevalo, muevalo, muevalo, muevalo! Y la gente de Zaragoza ¡Muevalo, zapatea, sabroso! ¡Hey! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! Gente de Monterrey Guadalupe Guadalupe Y en la moderna Colombia Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Que mueve su cadera, que mueve su cintura Que si no se menea, que quita sabrosura Que mueve su cadera, que mueve su cintura Que lindo se menea, que linda sabrosura Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia De los semistas 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 cumbia que baila mi peruca de nosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa. Y vaya para la señora Malena, como lo baila y lo goza, familia Nieto. Oye, Bagote, baile, báilale. Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de palmera, suena el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa. Báilenos, sabroso. Y en la cámara número uno. Y en la caja santa, Cristian de Jesús Mares. Repique su amor. Grupo viviendo en cadera. Oye, ma nena. Y hasta Florida, Coahuila. Bien, 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 sabroso, sabroso. La tóxica número uno, como lo baila. Sabroso, sabroso. Uh, uh, uh. ¡Valga! Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de palmera. Suena el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi peruca de nosa. Cumbia de nosa. Oye, gato. Goce, 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 goza, goza. Y para el rey del cromao. Oye, grande. Sabroso, sabroso. Lo pasó. Y ahora, en las congabaras, directamente desde San Antonio, Texas. Kevin Antonio Montana, repica esos cueros. Cueros, 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 sabroso. Oye, Rines Mares. Gózala, gózala, gózala. Y la raza del retiro Colombia, como lo goza esta noche el grito de toda la raza presente. Grito, un grito. Se está grabando. Y se va a reproducir. Discos Cristal. Gózala, sabroso. Boratina. Uriel. Sabrosura. Sabroso, sabroso. Y eso, de los temas bonitos para todos ustedes ¡Cumbia! ¡Ricos! Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me es olvidando Hay que tu amor me es olvidando ¿Quién será quien es para mí? ¿Quién sera que yo iré a mí? ¿Quién será que mi destino? Hay certeza que siento pena No tanto que se brillan en mis ojos Los ojos bonitos y te descartan La tarta sabe que ya te mantien Y eso es para ti, mamita Luisana, con cariño para ti Los ojos se me molan al saber Que tu amor me estoy olvidando Ay, que tu amor me estoy olvidando La cariño me la diga para mí De tratar, de olvidar gente Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Mi papá, si te brillaste en mis ojos Los ojos se me descartan Y nos vamos a ver que ya se marcha Suavecito, suavecito Los ojos se me molan al saber Que tu amor me estoy olvidando Ay, que tu amor me estoy olvidando Que tu amor me estoy olvidando Y eso es para ti, mi papá, si te brillaste Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena No vayas a ser día Que en mis ojos Con la voz, si te desgancha No vayas a pensar que ya te mancha Sabroso 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 Para disco en Trisano Paso Paso Pasen pasenme la jarra que desde el mes estoy muriendo Pasen pasenme la jarra que desde el mes estoy muriendo Eso del tiempo rechón, cuando tomaba los centros De la garra, señores, de la garra y de la cerveza Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Gosta el odor a ti, a bailar la copia Bueno, 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 bueno Pábanas, guichis, Colombia, en el barrio joven, con la goza sabroso Abrazona, desde el foro volclar, en vivo Goza, goza, goza sabroso Hace pan, se me la jarra, que de ser me estoy muriendo Hace pan, se me la jarra, que de ser me estoy muriendo Eso del tiempo rechón, cuando tomaba los centros Eso del tiempo rechón, cuando tomaba los centros De la garra, señores, de la garra y de la cerveza De la garra, señores, de la garra y de la cerveza Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Y nuevamente los jueves, jueves, jueves Lo del duro, Kevin Antonio Bordana Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Muerte bien, muerte neve, la noche apenas comienza Discos Crisano Cumbia Volumbiana Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos tuvo cuidar La recuerdo hoy, la recuerdo hoy, la recuerdo hoy, en mi pecho nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará Llorando estará, recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos tuvo cuidar La recuerdo hoy, la recuerdo hoy, la recuerdo que un día nos tuvo cuidar Esa es su cumbia, mamita Ciudaneza y el peñón de los baños ¡Baila la lumbia! ¡El socordano! ¡Gózalo sabroso! ¡Gigato! ¡Y las cuerdas mágicas! ¡Gigato! La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rigor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rigor Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rigor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rigor Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Gigato! 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 Oye, José y Eliazar Quirino ¡Vamos a gozar! ¡Vaya! ¡Juan Estrada! ¡Esta es su bomba! ¡Rigo! ¡Vamos a la Chaco! ¡Vamos a la Chaco! ¡Rasa en Ciudad Juana! ¡Juan Estrada! ¡Anda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a la Chaco! ¡Vamos a la Chaco! ¡Vamos a la Chaco! ¡Vamos a la Chaco! ¡Ey, ay! ¡Aol! ¡Ey, ey, ey! ¡Nos imusión! ¡Y, ey, ey, ey! Recuerdo que la linda melodía, el ritmo que lleva la cositura Recuerdo que bailamos me decían, que sabrosura, que sabrosura Ay, 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 te quiero volver hermosa Ay, 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 desde que yo te vi Ay, 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 yo no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa Y con las confusiones de tu cuerpo, desviste para que mamar y goza Y con las emociones de tu momento, salí gritando con esa sabrosura Ay, 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 el mundo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailamos me decían, que sabrosura, que sabrosura Ay, 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 quiero volver hermosa Ay, 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 que desde que yo te vi Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa El barrio joven Sabrosura total Uy, uy Puro retiro Colombia ¡Posa! ¡Por el coche! Y por estar pensando en ti Suelta la tommy Quack, quack, quack Suelta la tommy Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, pan y cebolla Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, zúmbalo ya Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, pan y cebolla Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, zumba, pato a la olla Zumba, que 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 zumba, pan y cebolla Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, zumba al olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, pato a la olla 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 Para el señor jovenuna Dile Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla En mi vida yo nunca he sido feliz Zumba que zumba, pato a la olla 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 Oye loquillo, al San Francisco Madero Julia Reina, los alabagotes Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la niña en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente En el hogar a para morirme borracho Voy a escribir en mi piel ¿Qué, qué, 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 qué Clerk? Olero, olero, eh, que voy pagando con él Olero, olero, eh, 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 ay, qué dolor tan drô Olero, olero, eh, 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 oh,えー, olero, eh, 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 eh Él me quiere, solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento, con mi cualquiera se muere Ay, con tanto sufrimiento, con tanto sufrimiento Ay, con tanto sufrimiento, con tanto sufrimiento Ay, con tanto sufrimiento, con tanto sufrimiento Oye polea, no te asustes cuando veas Oye polea, no te asustes cuando veas El anacrán, tumbando caña El anacrán, tumbando caña Tú sufres de mi país, mi hermano Tú sufres de mi país, mi hermano Sí, 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 tumbando caña Sí, 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 tumbando caña Que tiene maña, que tiene maña La negra va a tomar la caña, pues Sí, 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 tumbando caña Sí, 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 tumbando caña Que no te asustes cuando veas Que a mí no pone que tiene con la muro Sí, 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 tumbando caña Sí, 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 tumbando caña Y emocionalmente musical Toda la racita de las chicas guapas con la mano arriba Arriba, arriba, arriba esa mano arriba Muévalo, muévalo, muévalo Sabroso, sabroso Para bailar y gozar Para los compas de Zaragoza Sur El saludazo cordial viejo Báilele, 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 báilele Sabroso Muévalo, muévalo, muévalo Oye polea, no te asustes cuando veas Oye polea, no te asustes cuando veas El anacrán, tumbando caña El anacrán, tumbando caña Oye polea, no te asustes cuando veas El anacrán, tumbando caña El anacrán, tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Si, 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 tumbando caña Si, 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 tumbando caña Tiene maña y tiene maña A la gran pa' tu mala caña Si, 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 tumbando caña Si, 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 tumbando caña Que no te asustes cuando veas Camino polea, que tiene polea Si, si, tumbando caña Si, 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 tumbando caña De la sabrosura El burbuñudo colombiano Weah, 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 weah Baile de sabroso Muáve, muáve, muávelo Tavo wish Rosie Martinez Dígale sabroso Besos sabrosos Las sementas tomando gane Con placer en competiciones Hay corazón Hay hombre Y a pesar de los años Quiero ver Como el viento que baja volando Por las cuerdas de la gran montaña Así llegan a mi los recuerdos Cuando eras mi novito latrada Pero el tiempo ha corrido deprisa Que ha querido violar su belleza Que no importa si tengo la dicha De haber sido su amante primalera Una sola mirada Lo gasto el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba No teníamos momentos Para calmar nuestro juego en el alma Pronto fuimos amigos Y después convivientes Que supiste que no era feliz Yo también lo veía en tus ojos Me di cuenta que tu amor me faltaba Y nos dimos con fuerza su beso Que por siempre uniría nuestras almas Y a pesar de los años vivimos No han cambiado el amor ni la dicha Y en tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita Música 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 Una sola mirada Nos gasto el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba No teníamos momentos Para calmar nuestro juego en el alma Pronto fuimos amigos Y después confidentes Tú supiste que no era feliz Yo también lo veía en tus ojos Me di cuenta que tu amor me faltaba Y nos dimos con fuerza su beso Que por siempre uniría nuestras almas Y a pesar de los años vivimos No han cambiado el amor ni la dicha Y en tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita Música 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 Y eso De los temas bonitos están solicitando Ya quedaron complacidos con eso Te lo diga chicas Vamos a seguir avanzando Con más del repertorio Mi junior Para todas las chicas guapas Baila sabroso Con el puro Siempre en la misma situación Siempre en la misma situación Que la banda está muy corta Que la banda está muy corta ¿Qué refiere a Pataloo? Con ese malincuento Pensaba que en el enloqueo Lo tiran de su boca Con el cer�ín al avión Atiran tu perdón Y se lo tiene que cambiar Golor de los zapatos Trabajarlos Música La cosa muy larga, le pongo que era el mundo La cosa muy larga Prenda mi mansito al suelo Paso con mi chapa, no sabía que se acorde Ni al detalle, ni a mí no pisara La vida hasta no importa que no me aguante No, 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 no La cosa muy larga, le pongo que se da mil labial Respira el tatuador y se lo tienta en ambiel El color de los zapatos no va nada con esto La cosa muy larga, le pongo que era mejor Andas con todos Juan Estrada Oye, oye, calma pueblo Sabroso, sabroso Y el chatoso bailando esta noche Sabor, sabor, sabor Oye, loco Y el tremendísimo Cata Desde Monterrey, Nuevo León Traes mal, loco O más todo Báilele, báilele Y así lo bailan las chicas guapas, chicas solteras De aquí de Retiro, Colombia Y la raza Y la raza que es Zaragoza Azura Así lo baila mi compa, báilelo Bárguela, 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 bárguela Sabroso, sabroso, sabroso Bárguela, bárguela, bárguela Si, en plena misma situación lo falso con un chavo sin negociación No sé si el detalle no le voy a pisar No te mandas tan bien cuenta que no me voy a matarlo No me sé me importa más carácter No te cuento la de su boca cuando se me va a dar bien El tira el toqueador y se lo tiene que cambiar El color de los arcos no te va a dar con esto La rosa en tu barita le conviene a mí Y hoy en el salón cordial para Kenia González Hasta Torreón, Moahuila ¡Gunza la cumbia! 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 Y fuerte el aplauso para los bailadores y bailadoras Si continuamos recordando que estamos en la recta final Así es que gente bonita, gente bailadora No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar si prende la vela Y me alcanzan Si prende la vela Y me alcanzan Todo está en la tumba y me honno Toda está en la tumba y me honno Todo está en la tumba y me honno Toda está en la tumba y me honno Baila, baila, baila 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 Ahorita me encuentro en el coro y yo creo, cuando empezaré con la verdad Música Olvidar esa plena, no hay que llorar, olvidar esa plena, no hay que llorar, se prende la vela Y vende a usar, se prende la vela, y vende a usar Música Vamos a ver, sabroso Música Me gusta la copia, y mi Gerardo, y Zaito, y mi Megellito Música 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 Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Música 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 Pero nunca, me abandones cariño Música 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 Lloro por quererte, por amarte y por desearte Música 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 Remiguel D'Amor Remiguel D'Amor Remiguel D'Amor Remiguel D'Amor Remiguel D'Amor Remiguel D'Amor Con tu venas al viento, tomate un tequila y ponete a bailar Con tu venas al viento, tomate un tequila y ponete a bailar Yo soy elegante y sincero, con la mujer caballero Con la que quiero, me gano, si tengo la fama de enamorador Yo para vos tengo un dicho, amigo de rapido Y aunque venía lo tengo seguro, si soy de ser hombre al señor Al iré con un domingo, un sábado en carnaval Al iré con un domingo, un sábado en carnaval De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar Baila la cumbia, Barbaján, por la cincuenta y siete Baila mexicano, baila mi cumbia Baila mexicano, baila mi cumbia Con tu venas al viento, tomate un tequila y ponete a bailar Con tu venas al viento, tomate un tequila y ponete a bailar Por eso hay que ver el taco, el taco latino de la producción 2021 Para bailar y gozar, seguimos recordando, estamos en la recta final Gente bonita, gente bailadora ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que si grina no mirarte a los ojos Es lechicería que se ha concentrado en ti Es lechicería que se ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene chote grojita de jerez Ya bebiste de la toma muchacha, tiene chote grojita de jerez Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás hechicería Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Báilale Martín Mira, míralo Báilalo Báilalo Oye Nelson Cordero ¿Qué va a querer, mijo? Pa' atrás Oye, tremendísimo Chilote Y el Nelson No, mi amigo Pa' atrás Para la guapa y Ortiz Báilalo 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 ¿Qué vas a hacer con escenes? Ese negro muchacha, que se inclina a no mirarte a los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha, que se inclina a no mirarte a los ojos? Es la hechicería, que se ha concentrado en ti Es la hechicería, que se ha concentrado en ti En ti En ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene chote grojita de jerez Ya bebiste de la toma muchacha, tiene chote grojita de jerez Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás hechicería Hechicería, hechicería, que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, 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 hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería que me da la alegría Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi vieja cita buena Sustenaba por darme todo lo que Necesitaba y hoy me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta aquí Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Oye, confita Arturo Y los colegas De la sorola loca Sabroso Toca con sentimiento Tomás Omar Y para mi viejita linda María Díaz Para la señora Inés Ortiz Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me llegues por camino Correjo Para mi viejita linda Compensar Para que olvides de más De sufrimiento Que de ella se aparté Todo el tormento Que para friarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita es verde Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incazablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Y con mucho cariño Para mis hijos De Virguerardo Muchas gracias Muchas gracias Gente bonita No le decimos adiós Y no hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias Adiós Adiós ¡Gracias!